¡Señor Gruber! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Esto es Londres! Es maravilloso. Tía Lucy siempre soñó con venir a Londres. Si ella viera esto, sería como si finalmente estuviera aquí. ¡Tía Lucy! ¡Oh Paddington! ¡Esto es perfecto! He tenido una brillante idea. Conseguiré un trabajo y compraré el libro para el cumple de la tía Lucy. ¡Hola! ¡Limpia vidrios! ¡No! ¡Es Fénix Bucana! ¡Es un cliente famoso de papá! Supongo que me conoces. ¡Oh sí, sí! ¡Eres un famoso actor! ¿P.I.P.? ¿Celebridad? No, solía serlo. Ahora anuncias comida de perros. ¿Este libro especial? ¿Dónde lo encontraste? En la tienda del señor Gruber. ¡Alto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí, no te muevas. Pero yo no soy el ladrón. Se necesitará... Cosas misteriosas están pasando en el pueblo. De nuevo rico. Un oso. Puedo parecer un experimentado criminal, pero soy ilusión. Su familia. Necesitaremos de un plan infalible. Y algunos nuevos amigos. Si alguien reconoce a un criminal, somos nosotros. Para atrapar a un ladrón. Es un maestro del engaño. ¡Esto es allanamiento y vandalismo! No si no hemos roto nada. ¿A dónde crees que vas, oso? Paddington no dudaría si alguno de nosotros necesita ayuda. Se preocupa por todos nosotros. ¿Mermelada? Toma el asiento. Paddington 2. ¡Vamos, Wolfie! ¡Au! Unita la aventura próximamente.